¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y hoy os traigo este primer vídeo del 2013. Lo primero de todo espero que tengáis un nuevo año increíble, espero que todos vuestros sueños, todos vuestros objetivos en esta vida pues se vayan cumpliendo poquito a poquito este año, que veáis mejores en vuestras vidas. Y bueno, también espero que hayáis pasado unas navidades increíbles, unas fiestas, unas felices fiestas como se dice, esa noche buena, noche vieja, espero que pronto por la noche y reyes también sea inolvidable, así que desde aquí daros mi apoyo, todo lo que necesitéis vaya. Y bueno, como dice el título, antes que youtuber soy persona, eso quiere decir que los youtubers también estamos felices, tenemos nuestros días, por eso mismo hemos estado un par de días ausente, no se podía traer nada, no he estado entre comillas muy alegre, aunque sí que es cierto que eran días para estarlo. Es el primer año que no paso con mi familia y con mis amigos, aunque lo he pasado con mi novia, yo fui quien elegí esto, y no por ello tengo que estar a la quejándome, como digo. Entonces, desde aquí, realmente intentar ser felices, muy poca gente lo es, realmente como les gustaría serlo. Tampoco, no sé muy bien cómo explicarme, pero bueno, espero que lo hayáis comprendido. Hacer paso a paso las cosas, espero que todo os vaya muy bien, y todo que todo youtuber debería hacer es agradeceros, pues año a año lo que estáis haciendo por ellos, ¿no? Ya lo dije en una ocasión, sin vosotros, pues dentro de este mundillo no sería una mierda, tendría un suscriptor que sería yo mismo con mi cuenta secundaria dándome los propios likes para aumentar esa motivación, pero realmente sois vosotros los que me ayudáis a seguir, ¿no? Tanto como comentarios positivos, felicitándome por mensajes privados, por Twitter, por todo. Así que como digo, sin vosotros, pues realmente esto no sería ni una décima parte de lo que somos, ¿no? Entonces, por eso mismo os traigo este vídeo, realmente no tenía nada de fondo, como veis estáis viendo una ronda 79, 80 ya casi, y es, entre comillas, el mejor vídeo que os he podido traer desde 2012, ¿no? Un Ratu 80 en transit, no mucha gente lo había conseguido. Y nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo este año conmigo, aunque muchos me conocéis de hace poco, espero que este año estéis también conmigo, apoyándome como lo habéis hecho hasta ahora. Y hay una cosa que me cuesta un poquillo, no lo llevo muy bien eso, y es el tema de crecer dentro de YouTube, todo el mundo tendría ese objetivo, ¿no? Crecer un montón dentro de YouTube, pero os tengo que decir que las cosas cuando se crecen son completamente distintas. Yo soy una persona muy atenta a los suscriptores, leo cada uno de los comentarios, intento contestar cada una de las preguntas, y cuando éramos 500 suscriptores, seamos realistas, todo era muchísimo más fácil, ¿no? Tenía mucha más relación con vosotros. Y no quiero decir que se esté acabando, ¿no? Yo creo que si algo tengo bueno en mi vida es, pues, intentar relacionarme con las personas que se interesan por mí. Así que ya sabéis que aquí, aparte de un ídolo o un hater, como vosotros lo queráis llamar, como me queráis llamar, tenéis también un amigo, así que si estáis pasando por momentos malos, si tenéis días felices, me lo podéis hacer saber. Ya sabéis que tengo una bandeja de entrada exactamente igual que la vuestra dentro de YouTube, un poquito saturada estos días. Pero que podéis compartir conmigo tanto momentos tristes como momentos alegres, y voy a estar aquí. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, os digo que no ha sido, pues, nada increíble, nada importante, simplemente no he tenido tiempo para grabar estos días. Y creo que ya basta por hoy. Nos vemos próximamente en nuevos vídeos, a ver con qué sorprendo, me imagino que haré algún Road 2 en algún otro mapa. Creo que Transi de momento lo voy a dejar un poco, aunque sí que es cierto deciros que el señor Tatitos ya me arrebató el primer puesto de España, se hizo una ronda 80, aunque no le contó en marcadores, pobre, una ronda 80 con 15.900 muertes, y omite 15.600 y pico, y ya me la ha jodido, ya me ha quitado el primer puesto, así que ya estoy jodido. Pero bueno, ya me chinaré con él, en un futuro espero petarle el ojete. Y nada más, aquí muero, ya lo habéis visto, 15.600 y pico muertes. Un besote para todos, ser felices. Espero que no hagáis caso del fondo del vídeo, que hayáis escuchado atentamente las palabras, que realmente es lo importante de este vídeo. Un besote para todos, ser felices. Nos vemos en próximos vídeos, y hasta la próxima. ¡Chau!